¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te mueven el piso, te conmocionan. En el mismo momento que el padre Paco Lueira golpeaba la puerta de mi casa, me llamaba el abogado, querido Adrián Albor, trabajador de esta casa, y me decía que a partir del 24, martes 24 a las 14 horas, la jueza Sabrina Námer, jueza de aplicación de mi condena, me dejaba en libertad condicional. Bueno, la verdad, sentí un terremoto, tantas cosas pasaron por mi cabeza, sobre todo el agradecimiento a la enorme cantidad de compañeros, compañeras, entre todos los sectores políticos, sociales, sindicales que nos dieron una mano. También a los íntimos, a los cercanos, a Lorena, por ejemplo, mi compañera que me acompañó estos mil días de cárcel. Porque, ¿saben una cosa? El martes, cumplo con salir a libertad, cumplo mil días preso, mil días. Y, claro, en la cárcel, en la persecución, en el odio, uno es donde ve los verdaderos amigos, los verdaderos afectos, las relaciones más sublimes. Y algunas muy destacadas, que son José Yulman, que en la Liga Argentina, por los derechos humanos, los compañeros de la PDA, el compañero Pablo Escalora, y los compañeros de la FTV, de todo el país, y la verdad, están rompidos en el alma, en particular, Claudio y Pedro, los compañeros de todos los días. No quiero ser injusto con nadie, por eso solo tengo palabras de agradecimiento. Y, por eso, en realidad, el kirchnerismo, a Néstor, a Cristina, me llevó a la cárcel mil días preso. Mil días preso por haber sido uno de los constructores, quizás con Carlos Kunkel, con Aníbal Fernández, esta identidad tan fuerte que es el kirchnerismo, que la construimos desde la hora cero, cuando éramos un puñadito. Hoy son todos kirchneristas, hoy, algunos te miran con depresión y te dicen, ¿y vos quién sos? Bueno, una vez me enojé con alguien, con un joven que me maltrató, y yo la vuelco, y le dije, mirá, pendejo de mierda, en el kirchnerismo, yo soy el secretario Ciroga, ¿entendés? ¿entendés bien? Espérame, estuve en toda la batalla, las más difíciles, ¿sí? Cuando Néstor lo quería luchar todos los días, ahí estuvimos poniendo el pecho. La verdad, esperamos que el martes a las dos de la tarde, con mucha ansiedad para darle un abrazo a todos, y para que juntos trabajemos ya en la calle para derrotar el Lofar. En la Argentina, con Lofar, no hay república ni hay democracia. Necesitamos recuperar, reconformar, poder popular, para poder salir adelante. La experiencia de la cárcel es durísima, durísima. ¿Sabes lo que es una Navidad, un cumpleaños, el día de tu cumpleaños? Muy dura. Muy dura. Son los mil días más amargos de toda mi vida. Yo no estoy preso, ni por corrupto, ni por charla, ¿eh? Como pretendo hacerle tener algún diario. Yo estoy preso porque asesinaron a Martín Cisneros. ¿Sabes qué, Carlitos Grimare? Me gustaría que esta editorial cierre con la canción de Teresa Proye, dedicada a Martín Cisneros, ¿no? El día que asesinaron a Martín Cisneros, dirigente social de La Boca, siendo el diputado de la provincia de Buenos Aires, le puso a la cabeza de la protección social. Diecisiete años después, por pedidos presos, según el sal de mil novecientos, de Wikileaks, la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le pedía a Martín ni de presión. Y Martín le decía, falta poco para que sea presidente, porque no sea presidente del día va a peso. Está escrito esto. Y está admitido por el Departamento de Estado que los doscientos mil dólares eran propios. serán propios, ¿no? Bueno, ahí está. Yo soy un preso político con certificado de preso político. ¿Eh? Hoy certificado de preso político. Como me parece, mil días por orden de los Estados Unidos en mi país. En mi país. Algún día se tendrá que terminar ese oprobio y, bueno, la historia tendrá que ordenarse. ¿Cómo vivo esa situación? Con un enorme orgullo. Algo le hicimos al gringo ladrón para que quiera tanto deseo para venir conmigo. Pero quiero decirle a mí, que el gringo no permitió, no me lo quebraron. No pudieron quebrarme. Salgo de la cárcel al frente de una movilización para inaugurar una fábrica de alimentos congelados. Salgo entero. Y ojalá, a la hora de la tarde, me puedan sacar la pulsera por el escenario diciendo que no pudieron perderme. Acá estamos más enteros que nunca con una gana enorme de continuar la lucha. La lucha por construir una patria soberana, justa, libre, independiente. por eso quiero decirle a Martín sinceros agradecerle a Martín que desde el cielo me cuidó, me protegió, me ayudó. Nunca me senté a él. Que la sangre de Martín ayude a construir en el tiempo nuevo que todos nos amanecemos. Un abrazo grande para todos, carajos. Qué grande es darle un abrazo el martes a la hora de la tarde a tal que hicieron hasta no. Cuando se abran las puertas de la libertad. Señor Mundial, igual fin y semana. Compañero, compañero, a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros y si canta, canta entero con cuerpo y alma como quería el oso Cisneros. que no vengan con que hay que esperar que la copa te va a rebalsar para que el pobre pueda después de tanto, tanto y tanto aguantar animarse por fin a ejercer su derecho a saciarse el acerto que ya estuvo bueno siempre está bueno pero bueno pa' quién. Compañero, compañero, a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros y si canta un cante entero con cuerpo y alma como quería Cisneros o cineros somos pueblo que emergió de un mar oscuro pagando el precio de hacer la historia por un país mejor mañana que vendrá será futuro si es con nosotros todos nosotros si no es pasado no más compañero 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 a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros y si canta cante entero con cuerpo y alma como quería el oso Cisneros y en la lucha 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 entero poniendo el cuerpo como ya sabe usted compañero nos prometen nos niegan nos quieren callar nos negocian de atrás nos mandan a matar pero acá estamos firmes y vamos a estar mientras haya razones por las que luchar lo que es nuestro señores nos entrega más que ya nadie negocie nuestra dignidad y si este globo revienta de desigualdad de que sirven los parches de la caridad con compañero compañero a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros y si canta cante entero con cuerpo y alma como quería el oso Cisneros y en la lucha lucha entero poniendo el cuerpo como ya sabe usted compañero 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 a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros y si canta cante entero con cuerpo con cuerpo y alma como quería el oso Cisneros y en la lucha lucha entero poniendo el cuerpo el cuerpo y el alma como ya sabe usted compañero como queremos como quería el oso Cisneros que vamos a demostrar que vamos a luchar por un país mejor como guerrilla los dos como lo quiero el oso con compañero cantemos todos como guerrilla los dos lucha los poderosos que vamos a demostrar que vamos a luchar por un país mejor como lo quiero yo como lo quiero yo que vamos a luchar con compañero que vamos a luchar que vamos a luchar y que vamos a luchar